Hola, mi nombre es Mariano Cersa, soy cantante orgullosamente mexicano. Agradezco muchísimo a lo que es Sushi y su Fundación Médica por la consideración hacia mi persona en esta grabación que se realizó a favor de la comunidad, ya que estamos viviendo situaciones muy complicadas por lo que ha pasado en cuestión de salud. Y para mí, y en mi nombre de mi país, México, es un placer contribuir a esta noble causa con este gran organismo internacional. Dios los bendiga, que esté para servirles y hasta la próxima. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, Cielito lindo, de contrabando de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, Cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. De ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie. Cielito lindo, que a mí me toca, de ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie. Cielito lindo, que a mí, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay Gracias